Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Es el momento de la publicidad de mi comunidad privada de Patreon, ya que sin ellos no pudiésemos seguir aquí subiendo videos. Muchas gracias a Belén Valdivia, Daisha Berrios, Fraucit Carreño, Margot Abarca, Carlos Renato, Vanessa Quintero y Carly Mungaray. Capítulo 17, parte 2 Creo, ella tragó saliva, creo que deberías volver a besarme. Levantó la mirada y sus ojos eran sorprendentemente claros, y creo que deberías cerrar la puerta. George jamás había actuado con tanta velocidad. Estuvo a punto de trabar el picaporte con una silla para que la maldita puerta quedara cerrada. Sin embargo, esto no significa nada, repitió, mientras los brazos de él la envolvían. Por supuesto que no. Y no hay consecuencias. Ninguna. No tienes obligación de casarte conmigo. No tengo obligación, no. Pero podría. El pensamiento se cruzó por su cabeza con cálida sorpresa. Podría casarse con ella. No había ningún motivo para no hacerlo. Por ejemplo, su cordura, quizá, pero tenía la sensación de que la había perdido desde el primer momento en que sus labios habían rozado los de ella. Ella se paró de puntillas, ladeando el rostro. Si eres mi primer beso, dijo haciendo una mueca con sutil picardía, bien podría ser el segundo. Y quizá tu tercero, dijo él, apresando su boca. Es importante aprender, dijo ella, pronunciando las palabras entre besos. Aprender. La boca de él se movió hasta su cuello y ella se arqueó provocativamente en sus brazos. Ella asintió y contuvo la respiración cuando, con una de sus manos, él acarició su tórax. Aprender a besar, aclaró ella, es una habilidad. Él se sintió sonreír. ¿Y a ti te encanta tener habilidades? Sí. Él besó su cuello, luego su clavícula, y agradeció los canesús modernos, redondos y profundos, que desnudaban su piel terza desde los hombros hasta la parte superior de sus senos. Preveo un futuro brillante para ti. Su única respuesta fue un suspiro de sorpresa. ¿Por qué? No estaba seguro. Quizá se debía a su lengua, que recorría la sensible piel que sobresalía del borde del encaje del vestido. O quizá se debía a sus dientes que mordisqueaban suavemente un lado de su cuello. No se atrevió a recostarla en la chai slunk. No tenía la seguridad de poder contenerse. Sin embargo, la empujó suavemente hacia el sofá y la levantó los pocos centímetros necesarios para colocarla encima del respaldo. Y, por el amor de Dios, Billy supo instintivamente qué debía hacer. Abrió las pernas, y cuando él levantó su falda, las envolvió a su alrededor. Quizá lo había hecho solo para no perder el equilibrio, pero cuando se apretó contra ella, no le importó. La falda continuaba estorbando, como también el pantalón, pero aún así sintió su cuerpo. Su erección era exquisitamente turgente, y la apoyó contra ella. Su cuerpo sabía bien a dónde quería dirigirse, y ella era una muchacha de campo. Tenía que saber qué significaba todo eso. Sin embargo, estaba perdida en la misma pasión, y lo atrajo aún más hacia sí. Y sus piernas se apretaron alrededor de las caderas de él. ¡Dios mío! A ese ritmo alcanzaría el orgasmo como un adolescente. Inspiró profundamente. Es demasiado, murmuró, obligando a apartarse. No, fue lo único que ella dijo, pero levantó sus manos hacia la cabeza de él para que la besara aún con sus cuerpos separados. Así que la besó. La besó infinitamente. La besó con delicadeza, eludiendo el límite de su propio deseo. Consciente de lo cerca que estaba del límite de la razón. Y la besó con ternura porque se trataba de Billy, y de algún modo supo que nadie pensaba en ser tierno con ella. George, dijo ella. Él apartó sus labios solo un poco, solo un instante. ¿Mmm? Debemos, debemos parar. ¿Mmm? Él estuvo de acuerdo, pero no se detuvo. Podría haberlo hecho. Había controlado su pasión, pero no quería parar. George, repitió ella. Viene alguien. George se echó hacia atrás. Escuchó. Maldijo. Abre la puerta, murmuró Billy entre dientes. Él lo hizo con presteza. No había nada más sospechoso que una puerta cerrada. La miró. ¿Podrías? Se aclaró la garganta e hizo un gesto cerca de su cabeza. ¿Podrías arreglar? No era experto en peinados para damas, pero estaba seguro de que el cabello de Billy no estaba como debería. Billy palideció, y con desesperación se lo alizó. Sus dedos ágiles quitaron horquillas y volvieron a ponerlas. Está mejor. Él hizo una mueca. Había un sitio detrás de su oreja derecha en el que un mechón castaño parecía habersele saltado de la cabeza. Oyeron una voz desde el vestíbulo. George era su madre, cielo santo. George en el salón madre, respondió él, dirigiéndose hacia la puerta. Podía entretenerla en el vestíbulo al menos unos segundos. Se volvió hacia Billy, compartiendo una última mirada urgente. Ella se quitó las manos del cabello y las extendió. Como diciendo, y bien, tendría que ser suficiente. Madre, dijo él saliendo al vestíbulo. No sabía que había salido ya de la cama. Ella ofreció su mejilla, que él se apresuró a besar. No voy a permanecer en mi habitación indefinidamente. No, aunque sin duda tienes todo el derecho a llorar, interrumpió ella. Me niego a llorar, no hasta que recibamos noticias definitivas. Iba a decir a descansar, dijo él. Ya lo he hecho. Bien hecho, Lady Manson, pensó su hijo. Era curioso cómo su madre lograba sorprenderlo con su resistencia. Estaba pensando, comenzó a decir su madre y entró en la sala. Ah, hola, Billy, no sabía que estabas aquí. Lady Manson, Billy hizo una reverencia. Esperaba poder ayudar en algo. Es muy amable por tu parte. No estoy segura de qué puede hacerse, pero tu compañía siempre es bienvenida. Lady Manson la dio la cabeza. Hace mucho viento afuera. ¿Qué? Billy se llevó la mano al cabello tímidamente. Ah, sí, un poco. He olvidado mi sombrero. Todos se volvieron a mirar el sombrero que Billy había dejado sobre la mesa. Es decir, me he olvidado de ponérmelo, aclaró Billy, con una risita nerviosa. Que George esperaba que su madre no detectara. O, a decir verdad, no lo he olvidado, es que el aire era delicioso. No se lo diré a tu madre, dijo Lady Manson, con una sonrisa indulgente. Billy se lo agradeció haciendo un gesto con la cabeza y luego se produjo un silencio incómodo. Aunque quizá no fuera incómodo en absoluto, quizá George pensó que era un silencio incómodo. Porque sabía lo que Billy estaba pensando. Y él sabía lo que él pensaba. Y parecía imposible que su madre pensara otra cosa. Pero, al parecer, era así. Ya que lo miró con una sonrisa que él sabía que era forzada y preguntó. ¿Aún piensas ir a Londres? Sí, respondió él. Conozco algunas personas en el Ministerio de Guerra. George ha pensado en viajar a Londres para hacer averiguaciones, explicó su madre a Billy. Sí, me lo ha dicho, es una idea excelente. Lady Manson asentió con la cabeza. Y se volvió a George. Tu padre también conoce a algunas personas, pero... Yo puedo ir, se apresuró a decir George. Para ahorrarle a su madre el dolor de tener que describir el estado de incapacidad actual de su marido. Probablemente tú conoces a las mismas personas, repuso Billy. George le dirigió una mirada. ¡Precisamente! Creo que iré contigo, informó su madre. Madre, no. Deberías quedarte en casa, repuso George de inmediato. Mi padre te necesita, y para mí será más fácil hacer lo que debo estando solo. No seas tonto. Lo único que tu padre necesita son noticias de su hijo, y aquí no puedo hacer nada para que eso suceda. ¿Y en Londres podrás? Probablemente no, admitió Lady Manson, pero al menos tendré la posibilidad. No podré hacer nada si estoy preocupado por ti. Su madre enarcó una ceja. Entonces, no te preocupes. George apretó los dientes. No tenía sentido discutir con su madre en ese estado. Y a decir verdad, ni siquiera estaba seguro de por qué no quería que su madre lo acompañara. Simplemente tenía una extraña e insistente sensación de que algunas cosas eran mejor hacerla solo. Todo saldrá bien, dijo Billie, tratando de aliviar la tensión entre madre e hijo. George la miró agradecido, pero no creyó que Billie lo captara. Se dio cuenta de que ella era más parecida a su madre de lo que cualquiera hubiera pensado. Era conciliadora a su manera, única e irrepetible. La observó mientras tomó una mano de su madre entre las suyas. Sé que Edward volverá a casa, dijo con un ligero apretón. Una sensación cálida de orgullo, casi acogedora, lo invadió. Y sintió que ella le había dado un apretón a su mano también. Eres muy cariñosa, Billie, dijo su madre. Tú y Edward siempre habéis sido muy amigos. Es mi mejor amigo, confirmó Billie. Bueno, además de Mary, por supuesto. George cruzó los brazos. No te olvides de Andrew. Ella lo miró con el seño fruncido. Lady Manson se inclinó hacia adelante y besó a Billie en la mejilla. Lo quedaría por veros a ti y a Edward juntos una vez más. Y así será, dijo Billie con firmeza. Él volverá a casa, aunque no sea pronto. Lo hará en algún momento. Esbozó una sonrisa casi tranquilizadora. Volveremos a estar juntos. Lo sé. Todos volveremos a estar juntos, dijo él, algo irritado. Billie volvió a mirarlo con el seño fruncido, esta vez bastante contrariada. No dejo de ver su rostro, dijo su madre, cada vez que cierro los ojos. Yo también, admitió Billie. George estaba fuera de sí. Maldita sea. Acababa de besarla y estaba seguro de que sus ojos habían estado cerrados. George, inquirió su madre. ¿Qué? Respondió él con voz seca. Has hecho un ruido extraño. Me he aclarado la garganta, mintió. Billie había estado pensando en Edward durante el beso. No, ella no haría algo así. O sí. ¿Cómo iba a saberlo? Y podía culparla. Si había estado pensando en Edward, no lo había hecho a drede. Lo que empeoraba las cosas aún más. Observó a Billie mientras hablaba en voz baja con su madre. ¿Estaría enamorada de Edward? No, no era posible. Porque si lo estaba, Edward nunca habría sido tan tonto como para no devolver su afecto. Y si hubiera sido así, ya estarían casados. Además, Billie había dicho que nunca había dado un beso. Y Billie no mentía. Edward era un caballero. Quizá incluso más que George, considerando los acontecimientos. Pero si hubiera estado enamorado de Billie, de ningún modo habría partido hacia América sin haberla besado. ¡George! Él levantó la mirada. Su madre la observaba con cierta preocupación. No tienes buen aspecto, dijo ella. No me encuentro bien, respondió él con voz cortante. Su madre se echó hacia atrás ligeramente, dando un indicio de sorpresa. Imagino que ninguno de nosotros se encuentra bien, manifestó. Ojalá pudiese ir a Londres, dijo Billie. George volvió a prestar atención. ¿Bromeas? Cielo santo, sería un desastre. Si le preocupaba que su madre fuera una distracción, Billie se echó hacia atrás, visiblemente ofendida. ¿Por qué habría de estar bromeando? ¿Por qué odias Londres? Solo he ido una vez, dijo ella tensa. ¿Cómo? exclamó Lady Manson. ¿Cómo es posible? Sé que no has tenido temporada. Pero se llega en apenas un día a caballo. Billie se aclaró la garganta. Mi madre no ha querido que volviese después de lo sucedido durante mi presentación en la corte. Lady Manson se estremeció levemente. Pero luego se recuperó y declaró con entusiasmo. Bien, entonces problema resuelto. No podemos vivir en el pasado. George miró a su madre con cierto temor y preguntó. ¿Qué problema está resuelto exactamente? Billie debe ir a Londres.